¿Qué es la situación de la asamblea departamental? Han solicitado también planes de contingencia de los diferentes municipios. La idea es que se articule el trabajo como se viene haciendo con la Secretaría de Gobierno Municipales y sus consejos municipales de gestión del riesgo y la Secretaría de Gobierno Departamental y el equipo de gestión del riesgo del departamento. El secretario de Gobierno, el doctor Nacer Cruz, nos ha dado directrices claras acerca del acompañamiento de la asistencia técnica a estos consejos municipales y la idea es trabajar de la mano con la comunidad y con los municipios para poder dar respuestas oportunas a esta temporada de lluvias. ¿Punto específico en el municipio de Arauca? ¿Cuáles son los puntos más críticos que tienen identificados después del riesgo departamental? ¿Es importante que en esta coyuntura que entra la temporada de lluvias, el municipio de Arauca acaba de cretar la calamidad pública mediante el efecto 066? Muchas personas no son amigas de la calamidad pública, pero es una herramienta que brinda opciones para poder determinar más. Ahorita que estamos en la coyuntura de que se están dando los planes de desarrollo y que el tema de recursos es complicado, entonces vamos a ver si nos podemos valer de estas herramientas, de los bancos de maquinaria y del trabajo articulado entre las demás instituciones. ¿Municipios como Carmen, el sector de Puerto Bordán con el Cusay, el sector de Portul? ¿Cuál es? Bueno, sabemos que el río Cusay, siempre por el tema de que se ha secado el brazo del Caranal, ha manejado más caudales de agua y siempre ha tenido los problemas de inundación. Aunque se hicieron bastantes obras de mitigación que hicieron control de la inundación, estamos esperando que las comunidades nos reporten los diferentes daños que se hayan presentado. Al parecer las obras se han portado bien, pero seguimos teniendo problemas en el sector de regaderos, donde después del jarillón de Santo Domingo, el agua se sigue botando y les tiene afectada la vía. El diputado Fernando Ramírez nos ha pasado la solicitud, tenemos una visita previa, vamos a actualizar el diagnóstico y vemos cómo poder direccionar recursos para poder solucionar este problema. ¿Y el caso de Fortul? En Fortul, sabemos que están alerta amarilla, pero no... ¡Qué pena! No han manifestado todavía los sectores, no han actualizado el diagnóstico. Estamos a la espera de que nos pasen los informes para saber cómo actuar y hacer asistencia técnica con el municipio. ¿Son dos municipios los más, en este caso de emergencia? Saravena y Arauquita. ¿En el caso de Arauquita? En el caso de Arauquita decretaron la calamidad pública. Estamos esperando que ellos terminen de hacer los sedanes para que tengan el diagnóstico completo. Mil gracias. Y con el diagnóstico completo poder establecer una ruta de trabajo.